Directamente a Mazatlán, Sinaloa, la tierra donde el callo de hacha, el pulpo, el camarón, el aguachile, la cerveza, el clamatito, la banda, el malecón, la playa y aparte los mazatlecos, una chulada de mujeres y estos viejones. Déjame saludar a mi amigo don Julio Preciado Bravo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Para saludarte, Gustavo. Bueno, no me tocó verte aquí hace poquito que estuviste un gran amigo. Sí, señor. Sí, señor. Pero pues tiene que trabajar ese día. Así que no me tocó darte un abrazo, hermano. Gracias a Dios hay trabajo, mi Julio Preciado. ¿Cómo estás? Muy bien, ya cerrando el año, ya estamos de vacaciones. Ya la gran mayoría de los compañeros ya dejamos de trabajar. Porque pues obviamente fue un año muy ajetreado, muy ajetreados por lo menos para Julio Preciado. Estuvo desde el principio, empecé con Banda del Recodo, la fecha que quedaban pendientes del reencuentro. Después me uno desde la playa con el Mimoso y el Flaco. Y la verdad que cerramos a tambor batiente el año, ¿no? La verdad que un año muy, muy trabajoso. Y esperamos que el 24 venga igual o más recargado, la verdad. Así va a ser, Julio. Oye, y además ahora esta unión que hay de talentos, de camaradas y aparte de amigos para un fin común que es dar un buen espectáculo, un buen programa de televisión, un buen tema, un buen disco. Está padrísimo, está padrísimo. Y qué bueno que los grandes intérpretes de la banda como tú lo están haciendo. La verdad que nos da mucho gusto, más que todo porque arriba del escenario se nota, Gustavo. Hacemos un show de cuatro horas y media sin parar, sin dejar de cantar. Cuatro horas y media. La verdad que la gente ahora sí que sale totalmente ronca, la verdad. Sale totalmente ronca porque no dejan de cantar ninguna de las canciones porque los tres tenemos éxitos. Todos tenemos éxitos, así que imagínate, ¿no? Y luego hacer la mancuerda de cantar canciones juntos. Cantamos, yo canto canciones que grabó el flaco. Yo que es mimoso canta canciones que grabé yo. El flaco canta canciones que también grabó el mimoso. O sea que hacemos una mezcla, pero muy, pero muy especial. Oye, ¿y cómo se llama este concepto? Porque se me ocurren muchos nombres. Se llama tal cual desde la playa. Desde la playa sí le pusieron desde la playa, al concepto ese desde la playa. Porque empezó el mimoso a hacerlo con muchos compañeros. Ya este último que se hizo, que sale precisamente, no sé si el sábado de esta semana, sale ya al público el video. Nada más somos cinco personas. Nada más está el Jackie, está el Winkaz, el grupo Firme, está el flaco, está el mimoso y está Julio Preciado. Qué chulada. Ya he visto esos conciertos y es un verdadero agasajo. Y van de aquí para allá las pasiones, las emociones y las voces. No, mi querido Gustavo, deja tú de todas las emociones, las voces. Lo que me aguanto de no tomar, hermano. Eso a ver, eso es lo que iba a decir, pero me aguanté, me aguanté de no decirlo. Te lo juro, Gustavo, que soy el referee, el referee, ¿cierto? Porque están cuatro gargantas profundas a un lado mío, de esas de ocho o doce cilitos cada una. Sí, lo sé. Y la verdad que para mí es muy difícil, ¿no? Y la gente cuando me dice, que tome, que tome, le digo, y le digo a ellos, ¿saben qué? Tengo 30 años de ventaja, le dije, así que alcáncenme y luego ya lo platicamos. Oye, Julio, es que nomás diste el elenco, me dio sed. Con eso te digo todo. Ha diste, yo te quiero saludar. Es muy divertido. Creo que no te lo puedes meter el próximo año. Creo que hacemos Arena México el año que entra. Arena en la Ciudad de México. Así que tienes que ir a divertirte porque es un concepto totalmente nuevo. Digo, son cuatro horas y media de espectáculo. Y la verdad que el problema es que te tomen la primera porque ya no la vas a soltar, hermano. Yo sé, yo sé. Está muy buena, la verdad. Y terminamos el año ya con este proyecto y lo empezamos en el 2024, pero ya vendiéndolo a las ciudades. Un éxito asegurado, querido Julio. Qué padre escucharte contándonos esto. Un abrazo, querida. Con un beso de verdad y toda nuestra admiración. Y ver que en efecto, cuando son tan grandes en toda la extensión de la carrera, pues hay admiración mutua, hay deleite, hay compartir, no el crédito, sino el aplauso, la ovación y no hay mucho ego que digamos, ¿verdad? Te lo voy a resumir así rapidito. Estuvimos en un lugar de la Ciudad de México, en el Rodotez Coco, que fue de los primeros que hicimos. Se sube primero Toño, el mimoso. Se sube Luis, el flaco. Y los dos me presentan a mí. Me dicen, alguien por el cual estamos arriba de este escenario. La mera trompa del tren. El maestro Julio Preciado. La verdad, no lloré porque la neta me aguanté, la verdad. Pero la verdad que es muy bonito. Porque es muy difícil, la dice. Y ustedes, como medios de comunicación, lo saben. Que te reconozcan tus propios compañeros. Es muy difícil. El que no te dé pleito con otra banda, está de ver con otro compañero. El oso, el éxito. Siendo del mismo estilo que es el regional mexicano, siendo del mismo género, la banda. La banda. Te reconozcan. La verdad que creo que yo con eso me voy por bien pagado. Aparte de que me pagan un buen sueldo. Claro. Julio. De este lado te saluda Erika. Y preguntarte todo muy bien por acá. Y bueno, sabemos, te escuchamos y te vemos muy bien también a ti, Julio. Pero mencionabas a Edwin Kass. Y nos sorprendió ahora escucharlo justamente en el bautizo de la hija de Max. Que estabas tú ahí presente. Pues que hablaba. Lo estuvimos. Exactamente. Que hablaba de esta parte de decir, pues anduve medio mal. Ya recalculé. Voy con todo. Voy con la agrupación. Y la fama. Hablo del dinero. ¿Tú lo escuchaste cuando dijo eso? ¿Y qué opinión te merece? Fíjate que el día que nos tocó grabar desde la playa 3. Sí. Me dijo eso. Julio ya me dio un abrazo, me dio un beso. Y me dijo, no le hace que me diga que estoy borracho. Es que yo no digo que seas borracho. Yo te dije únicamente, le dije que tienes que bajarle. Que esto no es, que esto no es, pues, a ver quién aguanta más tiempo arriba del escenario tomando ni nada. Eso es lo que tienes. Y eso es lo que yo ya me refiero. Que no tienes por qué faltar respeto a la gente a la hora de estar trabajando. Y me dio un beso y así quedó. Ayer fue el bautizo de la hija de Max. Y la verdad que yo no fui a la fiesta en lo personal. Yo fui a la iglesia. Fui a acompañar a Max. Fui a acompañar a Max. Y ahí me tocó saludar a Edwin. Y la verdad que creo que yo cumplí. Como amigo, me hice papá el Max. A mí me hice papá Julio. Así que fui con todo el corazón a cumplir con él. En la parte más importante que es la iglesia, ¿no? Claro. Y creo que me da bien la satisfacción. Y creo que la fiesta ya... Cuando ya no estás más tomando, ya no es igual. ¿Para qué me buscas, como dicen, no? Mira, pretexto. No es que el diablo. Así que imagínate, ¿no? Ahí está la foto. Mira, estamos en la foto. Sí. Ahí estamos todos en la foto. Y la verdad que me dio mucho gusto acompañar a mi querido Max. En ese momento tan especial para él. Ese bautizo tenía posponiéndose más de un año. Más de un año. ¿Y qué mañana? ¿Y qué pasado? Ya se decían compadre de madre. Hace más de un año. Hace más de un año se decían compadre. Y hasta ahí se llevó a cabo ese bautizo. Pero Edwin tomó bien tus consejos. O sea, de esta forma... No, la verdad que yo me quedo muy contento y muy tranquilo. Porque la verdad, todos se quieren reflejar ahora, Julio Preciado, el actual. ¿Sí? Que no les digo que yo nunca he dicho que dejen de tomar. Jamás les digo, ¡eh, ya no tomen! No, olvídate, no. Yo creo que todo va a llegar a su tiempo. De acuerdo. Pero sí tiene que haber una línea de respeto para el público, nada más. Pero por lo demás, creo que al final de cuentas pueden divertirse. Totalmente de acuerdo que cada quien tome lo que tenga que tomar y cada quien sabrá en qué momento decide hasta aquí. O nunca siguen tomando toda su vida. Es decisión muy personal, ¿no, mi Julio? No, claro que sí. La verdad que yo tuve que pasar y tuve que tocar fondo de una manera, pues, por mi enfermedad, Gustavo. Ustedes lo saben mejor que nadie. Yo he estado conmigo desde que empecé con todo este rollo. Y la verdad, pues, si no les ha tocado todavía tocar fondo por ese lado, creo que están en su derecho de seguir haciéndolo, ¿no? Tienen todo su derecho. Yo no soy nadie para juzgarlo. De acuerdo. Allá de arriba nada más que se encargue de cometerlo. Y el público. Ese sí te puede cobrar la factura. Pero que tenemos todo el derecho del mundo a divertirnos como nosotros queremos divertirnos. Claro, y como tú decías, Julio, siempre ha sido muy transparente con tu público, muy accesible con la prensa en momentos, en situaciones muy incómodas. Y también ha salido a aclarar y desmentir rumores. Y eso ha parado muchas cosas. Te digo esto porque tiene ya tiempo que se vio a mimoso, se fue criticado por la gente porque se veía, pues, pasadito de copas en pleno concierto. Él no ha salido a desmentir, no ha aclarado nada. Pero tú que has estado con él, ¿cómo lo ves? Yo ya le dije que le baje también, obviamente. Él tenía 10 años sin tomar, Adis. 10 años. ¿Sabes lo que son 10 años sin tomar? Nunca fue un borracho, nunca fue un tomador. Si tomaba lo más normal posible. Pero ha habido problemas personales que trae Toño. Y la verdad que yo no soy nadie para decírselos a ustedes y comentarlos porque en su momento tiene que decirlo. Que lo han hecho caer un poquito más en echarle alcohol al cuerpo. Pero yo le digo, Toño, no vas a solucionar nada con eso, por el contrario, te vas a fregar. Porque vivimos de la garganta, vivimos de eso. Así que si no te cuidas tú, nadie te va a cuidar. Y eso lo tengo comprobadísima, Adis. Tú lo viviste conmigo también, acuérdate. Sí. ¿Cómo olvidarlo, Julio? Así que qué mejor, ¿no? Sí. Que se vean en este espejo. Yo les digo, véanse en este Julio Preciado que está ahorita. Y vean al Julio Preciado de hace cinco años, que se lo estaba cargando pifas. Cierto. Sí. Sí. Que se lo estaba cargando. Ya, ya. Ahora sí, ya. Así, literalmente. No puedo decir la palabra, pero ya saben qué es lo que quiero decir. Pero sí lo estaba llamando en la fregada, ¿no? Más que un consejo en tu moraleja de vida, querido Julio. Gracias por siempre, como digo, ser tan transparente con tu gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adis, y a todos. Quiero decir, ándale, gracias por este año que me han aguantado. Que, como siempre, me tienen a sus órdenes con y sin mi permiso, la verdad. Yo no soy de ustedes, yo los amo a todo el equipo de primera mano. El Gu, ya sabe, el gran, el cariño enorme que te tengo. Igual, hermano. Amor, un beso enorme. Así que, de todo corazón, les deseo a todo el público de primera mano que pasen unas enormes y felices fiestas. Que esta Navidad, la verdad, los haga felices. Pero que el año que viene, el 2024, les dé muchísima salud, Gustavo. Mucha gente dice, no, yo quiero dinero. Yo quiero dinero y lo demás, como quiera lo consigo. No es cierto. No hay dinero que compre la salud. Cierto. Y eso está comprobado. Totalmente. Así que, pidiendo salud, señores, vamos a estar muy bien todos. De acuerdo. Te mando un beso, mi querido Julio. Feliz Navidad y gracias. Gracias, igualmente, mi querido Julio. Gracias. Gracias.